¡Hola gente! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola por aquí, hola por allí! ¡Hola, hola por el fondo, por el fondo! ¡Hola, hola! ¡Hola gente! ¡Hola gente! ¡Hola! ¿Oye? ¡¿Vadá! 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 ¿Puedo ver? ¡¿Vadá! ¡Gracias! 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 Este es Mike Lo-san, con este show os dozo o tanoshimi kudasai. ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué Triunfo! Muchas gracias. y Я en tu más preparo paro Entonces, que hay quiques una solaック. Y yo creo que no lo tengo enасьte, No hay alguien. Emage hui así que no lo pierde. Y ya tienes too, Tienes que ponerte un bordele o no. No hay un mágucho. Hoge los. Otro herzado en traje de frutu al入 en la fruta. Estos significativosthen Stefano. Politico de profesor. coco de fukuro ni tamago o irete そして tamago o queして Miguel 君 腕の下 ni tamago 隠したよね 本当に 腕を見せて 本当に 腕を見せて 焼く へ 500円 でか じゃあ tamago wa doko 大丈夫 宇宙にある 見えない tamago o tokte fukuro ni nage irete たまごが 出てきました もう一度 もう一度 袋に卵を入れて もう一度 それを消して 見えない にけろ ポケトにたまご irete よめ ポケトにないの Ya, ¿dóquo? ¡Súbó y mítelo! ¡Oboerlo rápido! Ya, ¡mína san mío! ¡Gilio y te! ¡Gració y te! ¡Gració y te! ¡Gració y te! ¡Gració y te! ¡Gració! ¡Mari queueño y supongose! ¡Gració y te! ¡NA Being de laدة! ¡Gració! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No logramongo. ¡Cyo es importante! Y, este lugar es la captura de coin, ... ad Rifar. Y este lugar, Aquí otrasGHT! ¡Ccando! ¡Cin! ... einxer... De all you mean here's spots! ¡Y al igual que esta repl recreation! ¡Seide todos! ¡Cino es unamy timeless! ¡Cink dungeons! ¡A suspen free! ¡Supren! ¡Coop just! Pero, ¡ISalen... ¡Cpañen esté en el fondo. Aquí en el barato, pero es tan es transparente Entonces entonces ahora es el grave No, 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 no... ¿Onó? Entonces entonces, si me cae es el arma de ti, usted usted la deja. ¿Ok? Bueno ¿está? Vamos a comenzar, se... ¡Digo! newspaper al mapa ha a времени ah esas que un de p no de ahora tienes okay no no ¡B heads! ¡Quizan hacer los alegrías! ¡Ah! ¿Aru? ¡Ah! ¡Troba en el depósito!! ¡Dalejo, dalejo! ¡J'. ¡J' todavía espero que haya aquí! Aquí hay dos tipos, como hago hay aquí. Ok, entonces me he dicho para hacer esto, Ahora, vamos a poner en el cipo en el cipo. ¿Ok? ¿Dónde está el cipo? ¿Ok? Se... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!